GEROTTI Tira un chivo ahí Bueno, sigan a Luthier Acá con los amigos de Pasión Azubrana Y bueno, siempre aguantes a Lorenzo El mercado de pase, te quiero preguntar ¿Cómo lo viste? Fue corto, pero bueno, ya está De lo que se trajo. Sí, sí, fue un poco flojo Pero bueno, este señor La verdad que hace malabares con lo que tiene Le demos todo a él Y menos mal que está él Pero qué sé yo, creo que vamos a ir bien igual con lo que tenemos Flojo, podría haber sido mejor Pero bueno, muchos no tenemos tampoco Así que no nos podemos fijar Y yo creo que hubiese sido interesante tener Una figura más en el medio Que le aporte un poco de fútbol así Hay alguien que ayude a Barrios a generar fútbol Pero bueno, dentro de todo Y con las alternativas que teníamos Se pudo traer defensor Se pudo traer delantero Pero creo que vamos a andar bien No ¿No? ¿Qué le faltó? Y yo creo que... Otro tipo de gente No esto que vinieron Pero bueno... Girotti rindió Y Ramírez por los casomón también Sí, pero bueno, no es un jugador para San Lorenzo Ramírez Sí Girotti Y sí podría ser Maestro Puig Es una apuesta que los dirigentes no lo supieron hacer Es una apuesta que los dirigentes no lo supieron hacer A clima electoral que se viene Se presenta Constantino Está Francis, está Culotta, está Moretti Y puede ser una elección de cinco listas Si se presenta el AMEN también ¿Cómo lo ves de acá a diciembre? No sé, ojalá Ojalá que sea quien venga Que venga a hacer algo por San Lorenzo La verdad que yo personalmente estoy muy triste Con lo que ha sido el abandono Por parte del AMEN, Citinelli con el club Me gustaría que venga alguien Que tenga ganas de hacer cosas por el club Y que se ocupe Sea del lado que sea Sea del lado que sea Pero que sea para San Lorenzo No, todavía no tengo mucha idea Lo que sí sé es que Está muy complicado Está muy complicada la situación ¿En qué sentido? No, en general en todo A ver, económicamente no se hicieron bien las cosas Tampoco sé muy de fondo Como es la situación También sé que en su momento Se hizo muy bien las cosas de la dirigencia esta Hace mucho tiempo fue Pero bueno No sé bien cómo puede llegar a ser el rumbo Agarrándolo otra gente La verdad que no tengo ni idea qué puede pasar Me desconcierta eso Me desconcierta mucho La verdad que sí Yo votaría a Moretti Me interesa la propuesta que está realizando Moretti No, de los que estuvieron nadie Nadie, ninguno Culota, ¿por qué? Porque no estuvo Porque es el único que no hizo algo malo por San Lorenzo El resto hicieron todos algo malo por San Lorenzo Por Moretti Por Moretti, ¿por qué? Porque está apoyado por Miele Y yo creo que acá Miele Por más que hablaron La boludez que hablaron Me dijeron que no la va a acompañar en esta etapa A mí me dijeron que sí Bueno Pero no importa Igual entre los malos Viste como la política nacional Vos tenés que elegir menos malo Entonces No sé aquí en Legimón ¿Preocupa esto de San Lorenzo con los arbitrajes últimamente? Sí, sí No están jodiendo No están jodiendo ¿Alguna solución? Sí, volar a todos los dirigentes Cuando tengamos dirigente nuevo Recién Ya está Hasta que no tengas a San Lorenzo de dirigencia Si yo te pregunto quién es el presidente Vamos a tirar cinco nombres diferentes Hasta que no tengamos elecciones Esto va a seguir siendo así Bueno, perfecto Caliente Pero es la representación del hincha Muchas gracias, loco Dale